Hoy somos tantos, hoy somos más Hoy más que nunca puedo volar Todo vuelve a comenzar Juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo Vive, tu destino es hoy Sabes cuál es la verdad Ese latido de tu corazón Sabes que lo puedes escuchar Junto al mío Hay algo que tal vez deba decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Se vuelas alto, hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Es ser mejor Si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón Que le gane el corazón Descubrí que existe el miedo Y noté que no me dejan soñar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para saltar tomados de la mano Ni un minuto Ni un minuto más Que tu guardia sabrá el camino a tomar Oye, escúchame bien Respira y deja de temblar cual papel Si crees que sí, vuelve a intentar Y no te rindas ni por casualidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes otra vez Si quieres Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Si crees que sí, no puedes fallar Será tu sueño hecho realidad Mira el cielo, intenta cambiarlo Piensa que quieres y corre a buscarlo Siempre tú puedes volver a intentarlo Otra vez, tú puedes otra vez Si quieres, lo sé Y tú sabes bien que si lo sientes Va a suceder Entonces sí, no puedes fallar Lo que imaginas Si crees que sí, no puedes fallar Mira el cielo, intenta cambiarlo Mira el cielo, intenta cambiarlo ¡Sleekedis!